Ahora, ¿qué dice el 44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué dice el 44? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No sé si por ahí está Anita González, porque dice que el diablo no tiene hijos. ¿Estás oyendo, muchacha? Insultaste a Cristo Jesús. Porque cuando dijiste que el diablo no tiene hijos, le dijiste mentiroso a Cristo. ¡Aluya! ¡Aluya Dios! Lastimosamente, es que el coronavirus no es el problema. El coronavirus no es nada comparado con el virus de la envidia y el odio hacia el prójimo. Me imagino lo que dijo el hermano Carlos Rivas, el que rima, pues obviamente rima las palabras. Y a quien no le gusta que le aplauden, pues. Pero la palabra de Dios es tan grande que nos habla. Pero Dios a usted no lo trata hijo del diablo. Jesús dijo eso porque él tenía el derecho. Pero sabe que a usted nadie le va a decir que usted es hijo del diablo. Yo no le puedo venir a decir a usted que es hijo del diablo cuando no lo conozco a usted como vive delante en la presencia del Señor. Solamente el que juzga es Dios. Solamente el que tiene la última palabra es Dios. Y a nadie se le ha dado la oportunidad ni la autoridad de juzgar al hijo de Dios. Yo no conozco al hermano, al siervo del Señor que Dios lo bendiga, no lo conozco. Pero yo creo que él tal vez estuvo con nosotros cuando nosotros pasamos. Y un momento tan difícil hasta que Dios me levantó. Y yo no sé lo que Dios ha hecho en la vida de él y tampoco él sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. Un día dijo que yo no tengo nada de cristiana. Pero en realidad él no conoce mi corazón. Y todos sabemos que adoramos a un Dios. Ahorita salió una música que saca a una muchacha. Que cristiana no tiene nada. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esta muchacha la que canta? Tengo un nuevo amor. Ana González. Porque cristiana no es. Dejemos de payasado. Y yo, dice, tengo un nuevo. Y los que están enamorados de la patoca, solo esa basura están escuchando. Señor de señores. Una de las cosas a nadie se le llama prostituta ni prostituta. Se tiene que pedir los gastos de todo lo que se pide. Y por la palabra de Dios dice que el que trabaja en la mesa, en la mesa come. Me meto a los perfiles de las mujeres que están comentando mal. Y cuando entro a los perfiles me doy cuenta que son viejas pelonas. Que andan con el pico rojo como que fuera pavorrial. ¿Cómo no se van a ofender si están más perdidas que el diablo? ¿Cómo no se van a sentir ofendidas con la palabra? Si son viejas que prostitutas. No entendemos las cosas. Yo con la palabra de Dios no peleo. Ni con nadie. Yo no estoy en contra de nadie. Pero espero, mis queridos hermanos. Que por favor, si así tratamos a nuestros queridos hermanos de la iglesia. ¿Cómo trataríamos a la gente que está allá afuera? Que Dios bendiga a los amigos. Que el Señor los guarde. Y que un día ellos conozcan el Santo Evangelio. Que un día ellos estén a los pies de Cristo también.